Finn Balor es una de las estrellas de NXT que más expectativa ha generado en cuanto a su debut en el roster principal de la WWE. Y es que cuando Balor perdió el campeonato de NXT ante Samoa Joe en un evento en vivo de NXT, todo apuntaba a que era el fin de su paso por la marca amarilla. Más aún cuando Balor en otro evento en vivo dijo la frase, nos vemos el lunes. Esto nos haría pensar que Finn Balor por fin debutaría en un RAW ya que los RAW se sienten los lunes, pero eso nunca pasó, nunca pudimos verlo debutar en el roster principal, hasta ahora. Y la pregunta que tiene intrigado a todos los fans es, ¿cuándo debutará Finn Balor en el roster principal? Lo que se ha estado comentando dentro de bastidores es que Triple H ha sido el responsable de que Balor siga permaneciendo en NXT, ya que contrariamente a eso Vince McMahon ya quería que Balor debutase hace mucho tiempo. Pero teniendo en cuenta que Finn Balor se enfrentará a Samoa Joe en el próximo NXT TakeOver en la primera jaula de acero de NXT, esto nos da una pista. Si Finn Balor logra reconquistar el campeonato de NXT, tendremos a Finn Balor por mucho tiempo más en NXT, pero si Finn Balor pierde esa lucha, estaríamos viendo definitivamente el adiós de Finn Balor a NXT, ya que han habido rumores de que estaría debutando en las vísperas de SummerSlam para rivalizar con AJ Styles, por el liderazgo del grupo de club, autonombrándolo de Balor Club. Estos son todos los rumores que se han estado comentando acerca del debut de Finn al roster principal, pero lo que acabo de nombrar o mencionar sobre esa posible pista es lo más probable que pase, de que gane o que pierda. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado fans de la WWE, comenta tu opinión por favor acerca de este tema, si te ha gustado el video dale like, si no te ha gustado dale dislike, eso ha sido todo, chao.